Ahora, mientras que Michelle, que ya conoce perfectamente ese traje, se lo pone, vamos las cobras a votar. Ellos tienen que votar por dos que se van a sentencia hoy día. Comienza Gino Pesaresi. Gino Pesaresi, por favor, chicos. Chicos, rápidamente, por favor, no tenemos tiempo. Rápidamente a la urna, por favor. Y usted que es un momento desagradable para todos. Se alista Nicola Porchela. Se alista Nicola Porchela. Nicola, por favor, puedes ir yendo ya a la urna. Gracias. ¿Con qué estrategia nos sorprenderán hoy día, Loche? ¿Se prepara Melisa Loza? Recuerden que si hay empate, el capitán decide a quién manda a sentencia. Melisa puede ir acercándose. Meli, por favor. Fue así como fue Feni la sentencia. ¿Se prepara Gino Cereto? Gino Cereto. Vamos, chicos. Vamos a apurarnos un poco, por favor. Michelle, perdón, Melisa. Gracias. Vamos, Cereto, vamos. ¿Se prepara Zully? Estamos yendo Zully, Reina, por favor, Gatita. Súper nerviosos. Ya perdieron a un integrante. Y Callaza, se prepara. Vamos, Callaza. Callaza. Callaza, por favor, nos traes la pecera cuando termines de votar. Vamos. Vamos. Vamos, Callaza. Los chicos pueden, obviamente, hacer estrategias en grupo, pero realmente al final, cuando están ahí, se sabe por quién deciden. Callaza. Nos traes la pecera, por favor, Callaza. Y vamos entonces a ver con qué nos aprenderán los chicos. A ver. Chicos, por favor, volteados, mirando para acá, Gino. Primer voto, Zully Saenz. Segundo voto, Gino Cereto. Zully Saenz, nuevamente. Zully Saenz, nuevamente. Acá tenemos un grave problema porque hay dos chinos. Con el chino, no sabemos si es Acereto o Pesaresi. Zully Saenz, entonces. Zully y Gino Cereto son los sentenciados de las cobras. Por favor, se colocan la camiseta. Ya están los cuatro sentenciados, dos leones y dos cobras. Nos vamos a la pausa y ya regresamos aquí con este.